Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, desearles que estén bien en este inicio de semana y que el tema de hoy son los quistes ováricos. Un tema sugerido por un par de llamadas, una de ellas una persona amiga, la otra persona un caso un poco dramático de una joven que está teniendo muchos problemas con él. Bien, lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy son los quistes ováricos. Un tema que ya hemos tocado antes hace un buen tiempo, vamos a volver a traer el tema y también obviamente dar las soluciones para ustedes mis amigos aquí en NutriNatura. En salud natural tenemos solución para este problema. En salud natural podemos trazar un plan de trabajo para que la señorita, la jovencita, la señora que tiene estos problemas pueda liberarse de estos en corto, mediano o a largo plazo. Amigos, este es el tema de hoy, quistes ováricos, pero antes nuestro teléfono y direcciones NutriNatura. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534, NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orinjuac, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. ¿Qué cosa es un quiste? Un quiste es un saco, un saco lleno de líquido o como si fuera un globo o un balón lleno de líquido y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En este caso, un quiste ovárico es un saco de líquido que se forma dentro de uno o de los dos ovarios. Es por eso que se le da el nombre de quistes ováricos. Ahora, hay que reconocer algo. Un quiste ovárico no es una enfermedad. Hasta cierto punto es parte normal del proceso de funcionamiento de los ovarios, y eso lo vamos a explicar. Un quiste ovárico en algún momento tiene que formarse y desaparecer. Es parte del proceso natural de la ovulación. ¿Cómo es que se forman los quistes? En el ciclo femenino, el ciclo menstrual normal, el ovario tiene un grupo de células llamados ovocitos. Estas son células inmaduras que están listas para cada una entrar en el ciclo de ovulación. Cada una de estas células podría convertirse en un niño, en el proceso de fertilización con el varón. El ovario libera un óvulo todos los meses. Todos los meses solamente se libera una de estas células. El óvulo crece dentro de una pequeña bolsa llamada folículo. Cuando este óvulo ya madura, este folículo se rompe para liberar el óvulo del ovario. Los quistes foliculares se forman cuando el folículo no se rompe. Entonces, el óvulo no se libera. El folículo sigue creciendo hasta degenerar y convertirse en un quiste. Ahora, los quistes foliculares, por lo general, no suelen provocar síntomas. Pero en muchas jóvenes, sí, molesta. Puede traer dolor en el vientre, inflamación, dolores de cabeza. Por lo general, desaparecen. A eso se llama quiste folicular. Otro tipo de quiste que aparece en la mujer, en el ovario, es el quiste de cuerpo lúteo. Este quiste también es parte de un proceso normal, natural, de la ovulación. Una vez que el folículo se abre para liberar el óvulo, esta bolsa folicular que ha quedado vacía se encoge y forma una masa de células que se le llama cuerpo lúteo. O sea, este es el folículo ya vacío, que ya no tiene ningún óvulo, porque ya ocurrió la ovulación. Ahora, el cuerpo lúteo, este cuerpo muerto, este cuerpo folicular, hace que las hormonas se preparen para el próximo óvulo en el siguiente ciclo menstrual. Es decir, es un generador de hormonas, es un estimulante de formación de hormonas para promover la siguiente ovulación. Ahora, entonces, ¿cómo es que se forma el quiste? Cuando este folículo no se encoge, no se comienza a empequeñecer, en lugar de eso, la bolsa se vuelve a cerrar una vez que ocurrió la ovulación y se forma líquido en el interior. Eso ya es un quiste. Ahora, estos quistes de cuerpos lúteos desaparecen también después de unas semanas, pero pueden alcanzar tamaños grandes, hasta 4 pulgadas de ancho, presionando el ovario o haciendo sangrar y provocar dolor. Ese es el otro tipo de quiste que se considera normal, natural, dentro del proceso de ovulación de la mujer. Son simplemente retrasos en la ovulación. Tanto el cuerpo del hombre en el sistema hormonal como el cuerpo de la mujer deben funcionar como un reloj, precisos. Pero puede ocurrir que por alguna u otra razón el reloj se retrase. A pesar que nuestra máquina es casi perfecta, no necesariamente tiene que funcionar tal, de tal manera todo el tiempo. Entonces puede ocurrir estos procesos naturales como quistes foliculares o quistes de cuerpo lúteo. Estamos hablando, amigos, en NutriNatura de los quistes femeninos, quistes ováricos. ¿Y qué solución podemos proponer nosotros en NutriNatura? Femin Plus. Los disturbios hormonales pueden atacar a las mujeres desde muy temprana edad y sus causas muy diversas. Además, las consecuencias pueden ser devastadoras. Inflamación abdominal, dolor pélvico antes o durante el ciclo menstrual, relaciones sexuales con dolor, dolor en la parte baja de la espalda o las piernas, muchas hipersensibilidad en los senos, náuseas, vómitos, además del cansancio, problemas estomacales, estreñimiento y cambios en el periodo de la mujer, tales como un sangrado más profuso o sangrado irregular. Un tratamiento seguro, natural y preciso, que le permite recuperar su salud inicial, la obtiene con Femin Plus, las cápsulas de femenina de NutriNatura, remedio natural que restablece el balance y destruye cualquier opción negativa que obstruye el normal funcionamiento de sus hormonas. Encuentre las cápsulas de Femin Plus en NutriNatura. Somos NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Muy buenos días, les habla su amigo naturista José Escalante, para invitarlos cordialmente este fin de semana, sábado, y reunirnos para hablar de su salud y las opciones que tiene usted y su familia con nuestros productos naturales. La conversación es completamente gratuita y nos reuniremos en Dibari de Orange World, que está en Park Street. Para más preguntas sobre esto o de salud natural, usted puede marcar nuestra línea privada, el 601-9534, y hacer llamada o mensaje de texto, así como usar WhatsApp. Somos NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Amigos, estamos hablando de los quistes ováricos en este programa. Un tema bastante importante para las damas. Los quistes ováricos, así como hemos comentado en el bloque anterior, podrían estar apareciendo en una mujer desde la primera menstruación. 13, 15 años, 16 años, 20, 25 años. No hay un momento especial en la etapa reproductiva de una mujer donde los quistes no puedan aparecer. A estos quistes normales se suman otro tipo de quistes benignos, porque también hay quistes malignos, que podrían alterar la fisiología de la mujer en un nivel mayor. Vamos solamente a señalar los diferentes tipos de quistes que pueden aparecer ya fuera de lo normal. En este caso, el primer grupo son los endometriomas. Y estos quistes, ya vamos a hablar de los factores de riesgo, qué cosa es lo que puede ocasionar un quiste en una mujer, es causado por la endometriosis. La endometriosis ocurre cuando el tejido que recubre la matriz por dentro crece fuera del útero, crece fuera de la matriz. A veces esta endometriosis es provocada por una infección grave. Una infección que podría iniciarse en la parte vaginal y trasciende hasta la parte superior del aparato reproductor femenino. Esta endometriosis podría causar acumulación de tejido endometrial en los ovarios produciendo quistes. Los quistes dermoides provienen de células presentes desde el nacimiento. Por lo general, este tipo de quistes no presenta síntomas en la mujer. Los quistoadenomas o cistoadenomas, que están llenos de líquidos y a veces pueden alcanzar un gran tamaño. En algunas mujeres, los ovarios forman numerosos quistes pequeños. A esta patología, a este problema de salud, ya se le conoce como síndrome de ovario poliquístico y puede provocar problemas serios en el funcionamiento de los ovarios y también cuando la mujer quiera concebir, cuando quiera tener su familia. Por otro lado, también existen los quistes cancerígenos. Son inusuales, no son comunes. Esos quistes cancerígenos son más comunes en mujeres de edad avanzada, cuando la dama ha tenido ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, uno de ellos es el tabaquismo. A estos quistes cancerígenos se le conoce como cáncer de ovario. Es el doctor quien controla la aparición de ellos en el chequeo regular. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Las hormonas son las sustancias que permiten la estabilidad y funcionamiento óptimo de nuestros sistemas. Trabajan junto con el sistema nervioso para un balance adecuado de nuestro cuerpo. Con la llegada de la menopausia, las hormonas femeninas pueden disminuir, trayendo un número importante de disfunciones que reducen la energía y maltratan a la mujer. F-plus es el producto natural que regresa la fuerza, el vigor y la tranquilidad a la mujer en esta etapa de cambio. F-plus reduce gradualmente el cansancio, los dolores y el desgaste. Permite el descanso efectivo y la recuperación de la energía natural. F-plus restablece las funciones a su normalidad, incluyendo la naturaleza, para alegría de usted y su pareja. F-plus destruye los sofocos y calores. F-plus activa los centros neurológicos que activan su memoria, su desempeño mental y físico, trayéndole confianza y bienestar. F-plus le previene de enfermedades de desgaste postmenopáusicos como artritis y osteoporosis. F-plus mejora su aspecto al nutrir su cabello, piel y uñas. F-plus, el restablecedor de las cualidades femeninas, está disponible en Nutri-Natura, los profesionales de la salud natural. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutri-Natura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutri-Natura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutri-Natura lo vamos a atender. 601-9534-Nutri-Natura, los profesionales de la salud natural. ¿Cuáles son las causas por las cuales una mujer pueda tener un quiste? Es cierto que hay cierta tendencia familiar, cierto factor hereditario, que podría manifestarse en aparición de quistes. Por ejemplo, si es que la madre o las mujeres de la familia del padre tuvieron quistes o problemas con quistes, podría manifestarse estos quistes en las hijas. A veces en una familia dos o tres hermanas, juntas las tres, tienen quistes en alguna etapa de su vida. Hay señoritas que constantemente están formando quistes, entonces necesitan de un tratamiento regular para que sus ovarios no los formen. Causas comunes por las cuales aparecen los quistes ováricos. Por ejemplo, la causa hormonal. Cuando una señorita o una jovencita comienza a tener disfunciones hormonales, podría ser la causa de aparición de quistes. O los quistes mismos también producen la disfunción hormonal. Dense cuenta que las glándulas de los ovarios son altamente activas cuando llega a la etapa reproductiva de la mujer. Y estas hormonas segregadas en sangre producen diferentes funciones que son importantes. Esas funciones podrían alterarse trayendo diferentes efectos en la mujer. El embarazo es otra causa por la cual aparecen los quistes. Es normal que se forme un quiste ovárico durante la etapa inicial del embarazo. Ayuda en el embarazo hasta que se forma la placenta. Pero muchas veces el quiste no se va. Se queda presente hasta después del embarazo. Como hablamos en el bloque anterior, la endometriosis. Las mujeres con esta afección llamada endometriosis pueden desarrollar un tipo de quiste ovárico llamado endometrioma. Este es cuando el tejido interno, el endometrio, crece de manera normal, se adhiere al ovario y va formando una masa. A esto se llama endometrioma. Las infecciones recurrentes en una mujer, que pueden comenzar con infecciones vaginales y trascienden a la parte uterina, se pueden diseminar y llegar hasta los ovarios, ocasionando la formación de quistes. Así que, señoras, en su chequeo regular con su doctor, el especialista de la mujer ginecólogo o la ginecóloga, tiene que reducir, controlar y eliminar cualquier posibilidad de infección crónica, porque puede traer consecuencias ulteriores. El quiste ovárico es uno de ellos. Por último, la acumulación de quistes uno tras otro, produciendo este síndrome de ovario poliquístico. El síndrome quiere decir que produce un grupo preciso de síntomas que puede estar afectando a la mujer. En esta enfermedad, en la que el ovario produce muchos quistes pequeños, puede causar múltiples problemas en la mujer, problemas serios de disfunción hormonal que pueden traerle desde acné, barritos, espinillas, caída de cabello, dolor de huesos, cansancio, agotamiento, desbalance emocional, dificultades para concebir, entre otros síntomas y problemas. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo el doctor detecta los quistes. ¿Qué hace el doctor para detectarlos? Continuamos en NutriNatura. Nuestra opción natural para la falta de energía y vigor se llama Vigo Cereal. Desde la primera toma, usted verá el cambio gradual en su desempeño diario, mental, físico o íntimo. Vigo Cereal le permite elevar el nivel de sangre y vencer el estrés por desgaste o trabajo intenso. Vigo Cereal además ayuda a esos cansancios y dolores femeninos por periodo, desbalance hormonal o quistes. Encuentre Vigo Cereal de NutriNatura en Dibari. Somos NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari, Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Si usted tiene una joven hija, una su hermana, su joven esposa que está presentando síntomas de quistes ováricos, debe consultar con el doctor. Es probable que el doctor conduzca un examen pélvico. Si es una jovencita o una niña, el doctor podría o la doctora podría enviarla a tomar un ultrasonido. El ultrasonido es una prueba que utiliza ondas sonoras para crear imágenes del cuerpo. Es una prueba no invasiva en muchos casos, por eso que a algunas señoritas se les puede tomar el ultrasonido abdominal para detectar qué se detecta o qué cosa se ve. Primero la forma, el tamaño, la ubicación y de qué tipo es la masa que está mirándose, de qué tipo es el quiste que se está observando. Si está lleno de líquido o es sólido o ambos. Este mismo ultrasonido puede descartar un posible embarazo. Puede haber casos en que la señorita presente mucho dolor y fastidios abdominales. Puede pensar que es un quiste, pero podría estar embarazada. Otro examen que el doctor suele conducir en la mujer es la prueba de nivel hormonal. Un test de sangre para detectar en qué nivel se encuentran sus hormonas. Un perfil hormonal. Y por último, el análisis de sangre en damas que ya pasaron la menopausia para detectar el antígeno cancerígeno 125. La cantidad de este antígeno, el CA-125, es mayor cuando una dama está presentando cáncer de ovario. Pero esta prueba se hace en mujeres, en damas que ya están en la menopausia o ya pasaron la menopausia. Ahora, muchas otras enfermedades o afecciones aparte del cáncer pueden provocar niveles elevados de este antígeno. O sea, no solamente cáncer ovario. Hay otros problemas que el médico le puede explicar o que el médico va a evaluar si es que encuentra este antígeno elevado, el CA-125. Y eso se hace con prueba de sangre, solamente. Su médico es el evaluado y obviamente le va a explicar qué cosa es lo que van a hacer para detectar en el tema que estamos tocando si es que hay quistes ováricos en la mujer. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de qué cosas es lo que la mujer tiene que tomar en cuenta. Si es que hay quistes presentes y está empezando un tratamiento contra los quistes. Qué se debe comer, qué cosas es lo que hay que quitar, qué actividades se pueden realizar para que esos quistes no procedan, para que no prosperen. En el siguiente bloque en NutriNatura. Géminis, la opción natural para la mujer que quiere mejorar su intimidad y esfuerzo físico y mental. Dígale adiós al cansancio y aburrimiento que viene con el cambio de vida o el desbalance hormonal. Disfrute con su pareja con energía y alegría como en sus mejores tiempos. Venza los dolores físicos del trabajo diario y los achaques productos del desgaste, así también como la menopausia. Géminis es el producto natural de NutriNatura para la mujer. Encuentre Géminis de NutriNatura en D-Body. Somos NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de NutriNatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534. NutriNatura. Los profesionales de la salud natural. Usted puede escuchar estos programas en nuestro canal NutriNatura en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, compártalo en sus redes sociales y escuche su programa NutriNatura las veces que usted crea conveniente. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube NutriNatura y siempre promocionando nuestros productos NutriNatura. Los productos naturales que usted necesita, los productos que usted quiere para su salud. NutriNatura en su canal de YouTube con sus programas de salud natural. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Creo que dentro del tema de los quistes, el ovario poliquístico es el punto máximo de problemas que una mujer podría presentar. Obviamente hay otros quistes de otra naturaleza, pero vamos a hacer un bosquejo general. Este es un programa sencillo, informativo, para una información más profunda. Usted puede consultar al doctor y obviamente también consultar sus tratamientos. En NutriNatura tenemos tratamiento y usted los ha estado escuchando a lo largo del programa. Sí, los productos que usted escuche en el programa son los productos que podríamos nosotros utilizar para tal o cual problema que usted puede consultar marcando nuestro teléfono, que son conversaciones gratuitas. Es importante que una mujer, cuando ya encuentra el problema de los quistes, reduzca el sobrepeso. La obesidad o sobrepeso es habitual cuando hay quistes en la mujer y es un factor de riesgo añadido para este problema. Así que es recomendable mantener un peso saludable. Cuando una mujer presenta quistes, es normal que haya diferentes alteraciones. Una de ellas son alteraciones metabólicas, especialmente la glucosa. Podría haber resistencia a la insulina y cierta tendencia a que la glucosa esté alta, sin que llegue a ser una diabetes. También se puede presentar elevación de andrógenos, es decir, hormonas masculinas. Y esto produce, por ejemplo, acné. Un acné fuerte en la mujer a veces produce hirsutismo, es decir, aparición de vello en partes masculinas, como la barbilla, por ejemplo. Aparición de alopecia, es decir, caída de cabello. Y la subida del peso, que ya hablamos hace unos minutos. Se recomienda una dieta baja en carbohidratos, especialmente los que son ultraprocesados. Aquí estamos, por ejemplo, como cereales refinados, con azúcar añadido, los panes dulces, todo tipo de bollerías, por ejemplo. Eso se debe reducir definitivamente. También reduzca los alimentos y bebidas con alta carga de azúcar. Y, por favor, mejore la calidad de azúcar natural que se encuentra en las frutas, por ejemplo. Puede también consumir verduras y cereales integrales, como el pan integral. Hay suplementos que el doctor podría evaluar para que usted lo tome. Tiene usted la vía natural de Nutri-Natura, que es una vía precisa y factible para el tratamiento de este problema también. Siempre esperamos vuestra llamada al 601-9534. Si usted está teniendo este problema, o su menor hija, o de repente su esposa, llámenos al 601-9534. Usted puede encontrar Nutri-Natura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar Nutri-Natura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar Nutri-Natura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar Nutri-Natura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. Nutri-Natura, los profesionales de la salud natural. La mujer puede sufrir de severos cambios en su sistema femenino con el pasar de los años. Esos cambios pueden ser los temibles fibromas o miomas que dañan a la mujer de muchas maneras. Otras condiciones como infecciones, cambios en el cuello uterino o la temible endometriosis, puede ser tratado y prevenido naturalmente con las cápsulas Oncofen de Nutri-Natura. Las cápsulas de Oncofen permiten desinflamar y detener el dolor, tratar esas irregularidades en el periodo y prevenir la degeneración de sus tejidos internos. Oncofen lo usa a la señora para una limpieza íntima, profunda y eficaz, que le traiga tranquilidad y comodidad a su vida. Oncofen permite restablecer a la normalidad sus funciones femeninas y tener más años de salud. Oncofen, el producto natural para la protección, mantenimiento y tratamiento de la mujer. Encuéntrelo en Nutri-Natura, los profesionales de la salud natural. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutri-Natura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutri-Natura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutri-Natura lo vamos a atender. 601-9534. Nutri-Natura, los profesionales de la salud natural. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su gentil audiencia e interés que usted tiene sobre los productos de Nutri-Natura y usted puede visitar cualquiera de nuestros cuatro locales para ello. También contarles que este fin de semana estaremos en Orange UAC dando las consultas regulares que hacemos una vez cada mes. Día sábado, siempre día sábado. Amigos, muchísimas gracias por su gentil atención. Que tengan un excelente día, que estén saludables y que Dios nos bendiga.